El tema todo mundo lo conoce, es el tema del Príncipe de Oro y Plata, la quinta estación se lo dedicó, y aquí está el consentido de todos los fans, el consentido de todos los mexicanos, Místico, el Príncipe de Oro y Plata que viene a una entrevista a una batalla sensacional en contra de Averno, a rencores que no se olvidan y hoy, Místico se va a llevar la gloria. Este monje tibetano, es un hombre que conoce todas las arras y mañas para causar daño en los rivales. Al abrirse las puertas, las llamas alcanza, el calor a su máxima temperatura, Averno, mano a mano. Y así comenzamos esta batalla super estelar a través de Canal 52 MX, en mano a mano, Místico contra Averno, todavía vestido ahí de monje. Averno castigando al seminarista luchador, el seminarista de los ojos blancos como lo bautizado Leobardo Magadán, en serio se aprieta, lo está marrando ahí en la primera cuerda. Muy enérgico el Tigre Hispano, vaya que si va a tener problemas místico en esta batalla, porque no solamente va a ir contraverlo también con el Tigre Hispano, que es un réferi rudo entre los rudos, Don Miguel Linares y Rodríguez. Gracias con la César Rivera, amigos de Canal 52 MX, una batalla estelar en mano a mano, Místico frente a Averno, aquí hay compañeros. A echar toda la carga del asador, el público se divide, un sector muy amplio con Místico, con el Príncipe de Plata y Oro, pero también hay muchos rudos que están apoyando en todo momento a Averno. Hasta el momento sacando la mejor parte, el hijo del profe Ruiz. Y bueno, pues tu deseo se cumplió, Juan Carlos, no estuvo su papá como refe. Bueno, me da mucho gusto, al menos, una piedrita menos el camino, con todo respeto para el maestro Rolfo Ruiz. Que no les dé miedo, que no les dé miedo. Tenemos la seguridad total de que Místico es mucha pieza para verlo, pero si era un obstáculo posiblemente que estuviera ahí Rolfo Ruiz, la verdad. No, para nada. No, 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 por favor, Robardo Magadán. Para nada, Juan Carlos, simple y sencillamente el que es buen gallo, donde quiera canta. Estoy de acuerdo contigo, pero más vale, ¿no? Bueno, eso sí, ahí está Averno en la posibilidad. La gente con Místico, el seminalista de los ojos blancos. Averno voltea a diestra y siniestra, no encuentra a alguien que lo apoye, que lo arrope. Está medio chipilón este Averno en esta ocasión y sin embargo se lanza. A la mejor extraña a Mephisto, por eso está chipil. Yo creo que sí. Sí, puede ser. Su compañero inseparable, mi querido Julio, cuando estamos viendo a este rudísimo del infierno. Místico en graves aprietos. Vamos a ver, en todo lo alto. Patada. No, fue una patada. Fue faul. Fue faul. Fue faul. Fue faul. Clarísimo faul. Bueno, pues ahí está, me dio la impresión de que era faul. Y se está llevando a 24 toques de espaldas, 3 segundos, fuera. Les dio la impresión de que ganó Averno. Sí, pero de mala gana, de mala manera. Que de mala gana. Sí, como se dice, de mala leche ganó sinceramente. Definitivamente y de leche cortada. La verdad que es la gente, ustedes observen. El público, los pequeñitos amigos de Canal 5.11 MX, ven la repetición. Ahí, cuadro por cuadro. Síguelo, síguelo, síguelo. No, por acción, ven la rodilla, ven la rodilla. ¡Claro que es faul, Eduardo! La rodilla da a los abductores, que son los músculos. Hasta la zona de la pierna se vibró. No, bueno, esa es otra cosa. No, 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 no. Debía haber una reacción en ese movimiento. Sin embargo, no fue con mala intención y ganó bien esta caída. Fue un faul, claramente. Bueno, señoras y señores, vamos a ir a un corte. Pero antes, ahí les dejo una trivia luchística. Este es un clásico joven, Averno contra Místico. Pero quiero que me digan. La fecha. ¿Quiénes fueron los seconds y contra quién se coronó Místico en este mismo escenario? ¿Quién qué tienda compraba? Mi abuelo era el moro, el moro. Mi tío es el espanto junior. Mi tío el diamante, el zafiro. Mi papá el brillante. Tengo primos, soy de la tercera generación ya. Tengo primos luchadores como el moro junior. Mi tío también el moro tercero. Que, pues yo digo que si no hubiera sido por mi abuelo, yo no estaría aquí. En las fiestas, puedes bailar, música disco. El pop rock, rap, reggaetón. Pues todo, un poco de todo. Me estuve súper contento porque es mi primer cinturón. Y más porque no es nacional. O sea, no es local, más porque es nacional. Y también contento por haberlo obtenido con dos grandes luchadores, como lo es Volador y Sagrado. Que, pues como te digo, nunca esperé que en tan poco tiempo yo iba a pisar la lucha estrella en la arena México. Ganar el torneo de la Gran Alternativa al lado de Místico. Tener este campeonato nacional de tercia. ¿Qué luchador te gusta? Eh, Místico. ¿Por qué te gusta Místico? Que sea guapo. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a Místico? Eh, que está muy guapo y que luche bien. ¿Qué te gustaría para que invites a la gente a ver la lucha libre y que venga la arena Coliseo? Pues que se diviertan en familia. Místico se coronó campeón medio de la NWA un primero de enero del 2005 precisamente contra Averno en este escenario. El second de Místico en aquella ocasión fue Volador Junior, mientras que de Averno el loco Max y el referee, el padre de Averno, Rodolfo Ruiz. Seguimos con este conflicto de intereses, segunda caída, toda la carne del asador. La bella Yaima que nos anuncia con este super cartelón que le regalara a Juan Carlos Castellanos. A la patada. Y a los codazos llega el rubísimo de cinco estrellas. Ver a Averno voltea todavía a pedir la venia del público, Juan Carlos. Aquí está, cerca de usted, el castigo que va a imprimir Averno sobre Místico. Así lo está castigando. La rodilla a las costillas. Y fíjate, Miguel Hinares, Místico ha salido muy castigado a las rodillas del hombro, en fin. Muy castigado, está mermado, aún no se recupera y lo sabe Averno y por eso lo está castigando en sonos muy importantes. Bueno, pues difícil compromiso para Místico. Este varo a mano. Y ahí está este chico apoyando a Averno. Muchos seguidores quieren Averno, eh, cuidado. Dos, dos nomás. El niño que apareció y Leobardo Magalán. ¿Y todo aquel lado qué es, Julio? No, 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 es un lado comprado totalmente. ¡Oh, ahora sobre el poste! Vuelven a faulear a Místico. Es proyectado contra uno de los postes. Y bueno, pues ahí está el momento la batalla de un solo lado. Ahí tiene usted este... Es el tercero. Nada más, eh. Van tres, ¿no? Tres, y no más. Aquí vamos a ver precisamente la forma de proyectar y a ver a Místico sobre el poste. Es un faul también ese, ¿eh? ¿Cómo no? Un faul disfrazado. Estaban checando si eran del mismo tono la máscara de Místico y el poste. No te vayan a llevar a checar así también, Leobardo. ¡Ay, sí! Hay un contraste impresionante. Un contraste de tal manera que... ¡Ven esto, señoras y señores! ¡Está rompiendo ya la máscara de Místico! Para que chequen que es rubio natural, Miguel. Bueno, pues aquí, Místico en problemas. Le rompen la máscara a Místico. Ahí, el tigre disparo, llamándole la atención. Ya se le aprecia parte del rostro al príncipe de plata y oro. Sus ojos blancos. Así es, ahí se desploma Místico. El público de pronto, sus seguidores guardan silencio. Haciendo un análisis, don Miguel, la verdad, ni siquiera Místico ha podido meter las manos en la primera ni en esta segunda caída. Un panorama muy, muy negro. Así es difícil el panorama. El horizonte se pone negro, en verdad. El grito de Averno, Averno, Averno. Aquí, muy cerca de este palco de transmisión, tenemos a un seguidor de Averno. Bastante gritoncito, ¿eh? Leobardo Magalán cerra. Seguramente, ¿no? La verdad, sí. Ya hasta me quedé ronco. Y Magalán también huele a sufre. Aquí se cambian los papeles. La reacción de Místico. Una cejadora sobre Averno. Prepara, falla el péndulo. Sin embargo, tiene la estabina. Van a intermedia. Tijeras perfectas sobre el cuello de Averno. Se prepara. Ve el horizonte, ve el objetivo. Y vuela de esta forma. ¡Místico! ¡Qué lance tan sensacional! Un tope certero, precioso y preciso de Místico. Síganlo cuadro por cuadro. Acción por acción. Dando su objetivo sobre Averno. Averno no daba crédito. Médito de lo que estaba sucediendo. Otro ángulo entre segunda y tercera. El Príncipe Dario Plata. Impactándose sobre Averno. Vaya reacción del consentido de las masas. Mal y de malas el rudísimo. Cuidado. Juego de cuerdas. Místico viene rápidamente. Le dio la vuelta a la tortilla. ¡Ay, toca la espalda! ¡Tres batidos! Místico gana la segunda caída. Y empareja la situación. A celebrar todos. Místico saca el empate en esta batalla. Y el tira hispano, muy, muy a su dolor, le levanta la diestra. Y a Místico. Vaya forma de emparejar los cartones. Juan Carlos Castellanos. Los aficionados están de plácemes. Hay aficionados pensativos. Hay aficionados que están expectantes. Pero todos satisfechos por lo que hizo el Príncipe Dario Plata. Aquí es la forma en que desarrolla Místico. Ese castigo, el toque de espaldas de tres segundos sobre Averno. Y Místico tendrá que trabajar a velocidad. A velocidad pura que es su arma letal. Porque se impone a intercambiar castigo. Va a ser superado por Averno, sinceramente. Pero aquí está el castigo. Miguel Inácio Rodríguez, la segunda para Místico. Amigos de Canal 59. La lucha pareja. Una caída para cada uno. Lo mejor está por venir. Vamos al arte del catch. Observen ustedes esta cruceta a las piernas. Con doble Nelson invertida. Esta es una cruceta a las piernas. Los lances me baso en videos que veo de los chavales de antes. O yo mismo me pongo a pensar en la noche. O cuando estoy descansando. O en el transcurso de ir viajando. Hacer cosas nuevas. Nuevos lances. Nuevos. Nuevas. Pues inventar cosas que a la gente le gusten. Cada lance arriesgas tu vida. Pues me gusta la lucha y... Pues por una cosa por así no me voy a parar de hacer cosas peligrosas para la gente. Técnicos. Rúos. Guerreros del Río. Mañana por 52MX. Que gracias por su apoyo. Que cuando se les ofrezca pues aquí estoy. Y pues un saludo a toda la gente que me ha apoyado y que me sigue apoyando. Que está conmigo y... Pues que va a estar conmigo y... Que la sombra les va a dar más. La sombra no acaba aquí. Que les va a seguir dando más. Más lances, más cosas. Y que... Pues... Les agradezco todo... Por todo el apoyo que me han dado más bien. A todos. A todo el público y a... Como a Guerreros del Río. Y gracias por esta entrevista. ¿Por qué te gusta la lucha libre? Por el místico. ¿Y solo vienes por místico? Sí, por el místico nada más. ¿Qué es lo que te gusta de místico? Como vuelas y... Todo. ¿Gustaría invitar a la gente para que venga a ver a místico aquí a la Arena Coliseo? Sí. Sí, me gustaría que vengan, que lo vean y no se van a arrepentir. Estamos de regreso, señoras y señores. La Coliseo viviendo momentos intensos, calientes, de verdad. El rombo de batalla está abornateante. Ahí está el anuncio. La salida de los guerreros para la tercera caída. Y esto se pone color hormiga. Es un mano a mano donde el orgullo va de por medio. Empezamos a sudar frío. Miguel Gárez, Julio César Rivera, Leobardo, amigos de Canal 52 MX. Y también está lastimado Averno. Se está quejando Averno en la cabeza. Está lastimado, rudísimo también Julio César. Por supuesto, también Averno se ha llevado lo suyo en esta batalla. Es un mano a mano sensacional. A través de Canal 52 MX, los guerreros del rey en el público. Al grito de místico, místico quiere impulsar a su ídolo. El que se está levantando ya es Averno. Mostrando el fragor de la batalla. De esta manera azota al príncipe. Dice Averno que llega el punto final. La hora cero para místico. Con trabajos va a escalar la montaña. Está perdiendo mucho tiempo precioso y preciso para dar en su objetivo. Por lo tanto, el tigre hispano sigue contando. Ya está en lo más alto de la montaña Averno. Averno sigue pidiendo la complacencia del público. Lo que tiene que hacer es aventarse, don Miguel. Bueno, pues ahí, cuidado. En problemas Averno. Místico se quita justo. En el momento preciso y el impacto que se lleva Averno lo deja de cara a las lámparas. Muchísimos aficionados ahí con el príncipe de plata y oro. Gritos de aliento para este encapuchado técnico. La condición física importantísima. Ahí lo cubre únicamente dos segundos. No es suficiente. El tigre hispano ha estado cerca de las acciones en todo momento. Ahí está Averno. Ha sido una batalla de un gran desgaste físico, Julio. Definitivamente. Definitivamente. Pero el público sigue expectante. Como seguramente ustedes están a través de sus pantallas de Canal 52 MX. Este puede ser ya el punto final. Místico azota. Averno va a subir a la montaña. Pero lo mismo. Que no se suba, Julio. Hay que decirle tú que estás más cerca, Castellanos. Dile, agárralo. Que se suba. Que se suba. Bájale la malla. Haz algo para que Místico no se suba a la montaña. Y fíjate que me está deteniendo el camino. Leobardo Magdal no me deja ir así. Suéltalo, Leobardo. Suéltalo. Tranquilo, Juan Carlos. Suéltalo del cinturón, Leobardo. Aquí viene Místico pidiendo la venia del público. Tigre hispano como a medio metro de Averno. Vamos a ver qué sucede. Místico pidiendo el consejo de la afición. Averno finalmente decide quedarse en tierra. Se no despegó jamás. Oye, Magadán, este, Castellanos, Don Miguel. Ahí Averno se quedó como 15 minutos, espaldas planas. Se pudo haber borrado las huellas digitales del tigre hispano contando. Y jamás hubiera levantado Averno. Bueno, pues aquí viene Místico, nada. Intentaba castigar. Aquí se lo va a llevar con la enredadera, con toque de espaldas, la casita. Averno se lleva a Místico. ¡Ay, ay, ay, ay! Antes de la tercera palmada. ¡Qué bueno que el tigre hispano no tiene hongos en las uñas, sino que ya estaría contando la tercera palmada. A punto estuvo ahí Místico de liquidar a Averno. No es suficiente. Averno intentaba también. Los dos han estado a punto de ganar la batalla. Sin embargo, no ha llegado la tercera palmada. ¡Ya bájate de la mesa, Miguelito! Sí, bájese, señor, porque se puede caer tranquilo. Bueno, es que la emoción es grande. En este escenario. Y todo el público está al filo de la butaca, ¿eh? Aquí viene Místico. Atención, se lo lleva a verlo al toque de espaldas. Ahí lo tiene. Dos. Viene la tercera. ¡Nada! Con los bellitos del brazo estuvo ahí a punto el tigre hispano de contar la tercera palmada. ¡Oh, Julio César! El final se torna dramático, en verdad, Juan Carlos Castellanos. Mira, si la lucha se hace vieja, va a beneficiar a Averno, la verdad. No, pero si la lucha se hace vieja, ya no nos dura a Leobardo, ¿eh? Pues no lo sé, está muy nervioso también. No, tú ven despilines, Juan Carlos. ¡Oh! Cuando estamos viendo a Borda. ¡Vuelve a las cuerdas! ¡Uno, dos! ¡Vuelve a las cuerdas! ¡Dos! ¡Dos solamente! Ya coreábamos la victoria. Un tramposo, Averno está mostrando trampa. La primera caída, hay que recordar que fue un favor clarísimo, y no hay que olvidarlo. Así que Miguel Hinares, no hay que ver detalles como esos, que son importantes. Aquí se está llevando, Vístico Averno. Otra vez al toque de espaldas, dos. ¿Cuántos cantoye? No llega. Dos puntos, setenta y cinco coma noventa y cinco. Bueno, ya hasta el tigre hispano perdió la noción de contar tres. Ya se le olvidó. Sí, ya se le olvidó. Bueno, esta lucha ha sido de verdad cancina, más larga que la cuaresma. Y ahora vamos a ver en qué desemboca todo esto. Ambos ya están exhaustos. Apenas si pueden ponerse en pie. La energía que se ha desgastado en este rumbo de batallas, ha sido exuberante, Juan Carlos. Aquí se levanta, Místico Averno es el público. De Berús setenta y siete. Lo pasa por abajo Místico. Después lo aproxima. Va por encima de Averno. Se prepara Místico, señoras y señores. Y realiza la Mística. Julio Sanzo Rivera. Esto es el final. Averno no se da, no se da, no se da, no se da, no se da. Ya se rindió. Místico se lleva el mano a mano. Vaya en contra, Nazo. Vaya duelo. Místico vence a Averno. Y demuestra su categoría de ídolo. Don Miguel Linares y Rodríguez. Bueno, pues finalmente se impone Místico. Una batalla de un gran desgaste. Y bueno, pues finalmente el Príncipe de Plata y Oro. Aquí lo vamos a ver. Vea usted. Hace el giro. Aquí va preparando la Mística. Ahí remata con esa palanca el brazo. La famosa Mística que tantos triunfos le ha dado a este gladiador. Ahora en este mano a mano le da otra victoria más. Vaya victoria que hasta el público está enviando dinero, aventando dinero. Este ring sagrado de la Arena Coliseo cuando estamos reviviendo cuadro por cuadro, acción por acción. La historia cercana. Vea nada más. Qué clase de místico. Casi le arranca el brazo izquierdo ahí a ver, ¿no? Y aún así tardó en rendirse. Y vamos a escuchar a Juan Carlos Castellanos que está muy cerca de las acciones. Gracias. Gracias, Místico. 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 Caray. Una lucha que se hizo añeja porque la primera caída fue un foul clarísimo. Sin embargo, el tigre hispano no lo quiso ver. Puede haber ganado antes de esta lucha, Místico. Sí, yo creo que antes que nada. ¡Buenas tardes, Coliseo! Mira, yo creo que el averno y Místico hicimos un pacto. Pasara lo que pasara hoy, él me tiene que dar la oportunidad por su campeonato mundial medio. Y qué más quiere, Místico, el campeonato del Consejo de Lucha Libre y por qué no también es un básquet o un futuro, Místico. Mira, a mí me gustan los retos. Yo creo que esta gente que sabe de lucha vieron que el doctor Wagner mejor preferirse a otra empresa que enfrentarse máscara contra máscara. Espero que averno tenga los suficientes pantalones y me acepte aquí o en la Arena México máscara contra máscara. ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Ya son muchas burlas de Místico hacia averno que es un luchador completo de una sola pieza. ¡Eh! Silencio, que va a hablar un hombre. Místico, no me importa que toda esta gente te apoye. Oye, eso, porque como también tú tienes a tu público, yo tengo al mío. ¿Qué? Y ok, yo no voy a mencionar nombres. Yo nada más para demostrarte a toda tu gente que a ti en especial tienes la oportunidad por el campeonato. Y de eso, de máscara contra máscara, únicamente pon fecha y lugar y cuando quiera. ¿Qué dice Místico eso? Mira, mira, Berno, yo estoy convencido de que últimamente la gente, la gente se divide. Y a mí, a mí me gusta que me abuchee, porque ese abucheo, gracias a esa gente que me abuchea, siempre he salido ganando. Ahí está, Magdalón. Vamos al par de transmisiones. ¿Qué te pareció, Magdalón? Me pareció. Mira. Vamos al palco con nuestros compañeros. Bueno, pues ahí ya, Místico, y a ver, ¿no? Que andan calientitos, ya se van a dar. Que se baje Leobardo Magadán y que se baje en castellano, si no, también les va a tocar a ellos. Señoras y señores, llegamos al fin de esta transmisión de Guerreros del RIM. A nombre de don Armando Padilla, el comandante en jefe, Nilton Navarro en la asistencia, Leobardo Magadán, don Miguel Linares y Rodríguez, Juan Carlos Castellanos y un servidor Curio César Rivera, les decimos hasta la próxima con los Guerreros del RIM. Y lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene la mejor lucha libre del mundo. Enseguida, vive la pesca.